Nació en Madrid. Luis Saka, Perla, empezó a colaborar desde 2007 con su amigo el rapero Darmo, como vocalista, haciendo las segundas voces y los coros. Fue precisamente su aparición en el videoclip Mantelo Ilegal, de Darmo, lo que le abrió las puertas al mundo de la interpretación. Tras ver el videoclip, los productores de la serie de Antena 3 Los Protegidos le ofrecieron la posibilidad de participar en un casting, y así surgió el personaje de Culebra, un chico curtido en orfanatos y centros de acogida que tiene el poder de la invisibilidad. En 2011, grabó la tercera temporada de la serie que emitió Antena 3 el 8 de marzo de 2012. Culebra ha permitido que la popularidad de Luis se dispare y así, le surgen las primeras ofertas para cine. Su primer papel en cine le llega con Tres metros sobre el cielo, donde trabaja junto a Mario Casas y María Valverde y que fue la película más vista en 2010. Su segundo largometraje, XP3D, dirigido por Sergi Vizcaíno y producido por Rodar y Rodar, se estrenó a finales de diciembre de 2011. En ella, Lucho comparte protagonismo con Amaya Salamanca, Maxi Iglesias y Úrsula Corbero. Entre otros, el 22 de junio de 2012, Lucho formó parte del elenco de Tengo ganas de ti. La segunda parte de Tres MSC, que continuará la historia de Tres MSC dos años después. Desde 2011, y hasta 2012 grabó la serie Fenómenos. Estrenada en noviembre por Antena 3 y en la que tuvo un personaje principal. En 2013, Luis protagonizó dos películas, After Party de Miguel Larraia, y Barcelona, Noches de Verano de Dani de la Orden.